Tengo un amigo Tengo un amigo Puro y sincero Tengo un amigo Allá en el cielo Tengo un amigo Que es verdadero Y ese amigo Se llama Jesús Él me acompaña En mis tristezas Él me acompaña En mi dolor Si está conmigo Yo nada temo Con ese amigo Llamado Jesús Siempre que clamo Él me atiende Si estoy en luchas Él me defiende Es un amigo Que nunca pierde Mi buen amigo Llamado Jesús Él me acompaña En mis tristezas Él me acompaña En mi dolor Si está conmigo Yo nada temo Con ese amigo Llamado Jesús Si tú estás triste Y te sientes solo Si es de tu vida Si es de tu vida Ven así lloro Te recomiendo Mi amigo de oro Mi buen amigo Llamado Jesús Él me acompaña En mis tristezas Él me acompaña En mi dolor Si está conmigo Yo nada temo Con ese amigo Llamado Jesús ¿Por qué no? Por qué esperar a que la noche llegue, por qué esperar hasta que el sol no dé su luz Por qué esperar a que lleguen las tempestades, para implorar de nuestro Dios la salvación Por qué esperar a que lleguen los malos días, por qué esperar los malos tiempos de dolor Por qué esperar a que lleguen malas noticias, para implorar de nuestro Dios la salvación Si es tan bonito el servir a un Dios eterno, cuando no hay nubes que amenazan con tormentas Si es tan bonito el servir a Dios de corazón, sin interés solo servirle por amor Por qué esperar a ser un pobre en esta vida Y que las gentes lloren mi triste condición Por qué esperar grandes desastres en el mundo, para acercarme y pedir ayuda a nuestro Dios Conságrale tu vida hoy a Jesucristo, y un pacto de un limpio amor hoy a suponer Por qué esperar, por qué esperar estar tirado en una cama, toma tu cruz con decisión y sírvele Si es tan bonito el servir a un Dios eterno, cuando no hay nubes que amenazan con tormentas Si es tan bonito el servir a Dios de corazón, sin interés solo servirle por amor Por las noches me desvelo en mi corazón Por las noches me desvelo en mi lecho Por las noches me desvelo en mi lecho Pensando en ti, Señor, pensando en ti Veo que todo por el momento ha terminado Pero clamor Pero flamo al cielo Pero flamo al cielo Y me respondes tú Pero si hay algo que estorba, oh señor, quítalo tú, señor, quítalo tú, pero si hay algo que estorba, oh señor, quítalo tú, señor, quítalo tú. Hay momentos en que los días son tan oscuros, y me pregunto por qué serás, por qué serás. Me pregunto si estaré yo preparado para entrar en la patria celestial. Pero si hay algo que estorba, oh señor, quítalo tú, señor, quítalo tú. Señor, quítalo tú, señor, quítalo tú. Música Entrégale tu corazón, sin condiciones. Entrégale todo tu amor, al señor de los señores. Entrégale tu vida entera, o lo que te queda, sin limitaciones. Música Música Verás, que en los días que vivas, aquí en esta vida, serán los mejores. Música Verás que los días que vivas aquí en esta vida serán los mejores Música El mundo solo te dará sus aflicciones Más Cristo tu alma llenará de bendiciones Por eso si tu vida entregas y al mundo te niegas Hay compensaciones Perdón para tus pecados Y una vida eterna allá en sus mansiones Música Por eso si tu vida entregas y al mundo te niegas Hay compensaciones Perdón para tus pecados Y una vida eterna allá en sus mansiones Música Música Entrégale tu corazón Música Música Sin condiciones Música 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 Hace mucho tiempo lo estuve pensando Hace mucho tiempo bien lo medité Y mis decisiones he estado afinando Para obedecerle y agradarle a él Música 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 Tardará Tardará No más un poquito y aparecerá Música Invierte tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo Y cuando regrese ganancias tendrás Música 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 Ya no te detengas en tus decisiones Ya no te detengas en tu transitar Grandes recompensas de él obtendremos Grandes galardones nos entregará No más un poquito ya no tardará No más un poquito ya aparecerá Invierte tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo Y cuando él regrese ganancias tendrás No más un poquito ya no tardará No más un poquito ya aparecerá Invierte tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo Y cuando él regrese ganancias tendrás Hoy diría a la gente que hay una esperanza Hoy diría a la gente que hay un buen lugar Mirando hacia arriba, mirando hacia el frente Con mi frente en alto le voy a esperar No más un poquito ya no tardará No más un poquito ya aparecerá Invierte tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo Y cuando él regrese ganancias tendrás No más un poquito ya no tardará No más un poquito ya aparecerá Invierte tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo Cuando él regrese ganancias tendrás día a sowned con el momento y tu esfuerzo Y cuando él regrese ganancias tendrás Mi Jesús conmigo está Su presencia siento en mí Su palabra es realidad Que a mi vida vino a dar Sus consejos llegan ya Que a mi alma ha de faltar Su calor lo siento en mí Lo siento aquí Que me llena de esperanza No te vayas Señor No te vayas por favor No te vayas Quédate aquí Porque hay morada preparada para ti Para ti Para ti Aquí en mi corazón Señor Hoy quiero decirte Cuanto te necesito En estos días cuando Cuando parece que la cruz se hace más pesada Y la noche más oscura Hoy te necesito Y te digo Quédate conmigo Mi Jesús conmigo está Su presencia siento en mí Su palabra es realidad Que a mi vida vino a dar Sus consejos llegan ya Que a mi vida Que a mi alma ha de faltar Su calor lo siento en mí Lo siento aquí Que me llena de esperanza No te vayas Señor No te vayas por favor No te vayas Quédate aquí Porque hay morada preparada para ti Para ti Para ti Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Pongan cuidado señores Lo que les voy a contar Es la historia de tres hombres Que Cristo vino a salvar El primero de estos hombres Su nombre Gregorio es Fue un pistolero de paga Hoy es un cristiano fiel Dicen que la autoridad Al llevarlo a declarar Tenían ya registrado Todo lo que había hecho más Gregorio les contestó Que no era ni la mitad De todo aquel grave daño Que él ya quería restaurar Que grande poder de Dios Nadie lo puede negar Para salvar a estos hombres Y enviarlos a predicar Y enviarlos a predicar Con una Biblia en sus manos Las armas ya no usarán Comprairé a mate de las armas Nadie lo puede negar Llegando a puestos federales Algunos pudo ocupar Algunos pudo ocupar En Monterrey Nuevo León Juan sentenciado quedó Pero Dios en su clemencia Del penal lo rescató El tercero de estos hombres Hoy es un fiel servidor Le apodaban el martillo Hoy es un siervo de Dios Asaltante de Dios Asaltante de caminos Y azote de la región Del estado de Morelos Donde mi Dios los salvó Que grande poder de Dios Nadie lo puede negar Para salvar a estos hombres Y enviarlos a predicar Con una Biblia en sus manos Las armas ya no usarán Las armas ya no usarán